Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Muy buenos días, hoy es domingo, día del Señor. Hoy es 24 de febrero y estamos en el séptimo domingo del tiempo ordinario. Les recuerdo la importancia de participar hoy en la Eucaristía. El domingo se santifica con la Eucaristía y la semana se santifica con el domingo. Por eso es importante que participemos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, que veamos a los hermanos o amigos que están cerca de nosotros y encontremos algo en que podamos ayudar con amor. También que recordemos aquel día cuando un amigo o hermano nos ayudó. Busquémoslo y agradezcámosle. Amén. La palabra de Dios para este domingo está tomada de San Lucas capítulo 6, versos del 27 al 38. Jesús proclamó las bienaventuranzas y luego siguió diciendo a sus discípulos. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si te quita la capa, déjale también la túnica. A todo el que te pide, dale. Y al que te quite lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quisieran que ellos los traten. Si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Si hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? Los pecadores hacen lo mismo. Si prestan cuando esperan que les paguen, ¿qué mérito tienen? También los pecadores se prestan unos a otros con intención de recobrar lo prestado. Amen más bien a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar que les paguen nada. Y será muy grande su recompensa. Y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con todos los ingratos y los malos. Sean misericordiosos como el misericordioso su Padre. No censuren, y Dios no los censurará. No condenen, y Él no los condenará. Perdonen, y Dios los perdonará. Den, y Él les dará. Les llenará la medida con generosidad, con creces, hasta el borde. Pues la medida con que den, será la medida con que reciban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Hermanos, hoy quiero hacerle una pregunta al Evangelio, y que sea el mismo Evangelio que nos dé la respuesta. La pregunta es, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento como cristianos? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento como cristianos? Y hago la aclaración, nuestro comportamiento como cristianos, porque también puede ser nuestro comportamiento como pecadores. Por eso, el Evangelio en una de sus partes dice, también los pecadores aman a los que los aman. Es decir, hay comportamientos nuestros que se asemejan a los comportamientos de alguien que no cree en Jesucristo. Por eso la pregunta es muy importante. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento como cristianos? Y son tres respuestas las que he encontrado en el Evangelio. Por eso decía que el Evangelio nos va a responder la pregunta. La primera respuesta es, A ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los injurian. El Señor aquí está superando la ley del ojo por ojo y del diente por diente. A ustedes que me escuchan les digo, amen. Bendigan y oren por aquellos que les hacen daño. Esa es la primera respuesta que nos da el Evangelio. La segunda respuesta es, Traten a los demás como quisieran que ellos los traten. No olvidemos, eso es una regla de oro. Traten a los demás como quisieran que ellos los traten. Y la tercera respuesta es la siguiente. Sean misericordiosos como es misericordioso su Padre. No censuren y Dios no los censurará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios les perdonará. Entonces, nuestro comportamiento como cristianos está en el orden de no devolver mal por mal. En el orden de pensar en mí cuando voy a actuar con relación a otro. Para saber si me gustaría que me hicieran lo que pienso hacer. Y dar lo que yo pido para mí. Si yo a Dios le pido misericordia, entonces tengo que ser misericordioso. Si yo le pido a Dios que no me censure, entonces yo no voy a censurar. Si yo le pido a Dios que no me condene, yo no voy a condenar. No olvidemos entonces esas tres respuestas y llevémoslas a la vida. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Porque hoy nos has enseñado que nuestro comportamiento tiene que ser diferente al comportamiento de aquellos que no creen en ti. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. No olvides participar hoy de la Eucaristía. Hasta mañana. Preparas un banquete frente a los que me odian. La mesa está ya lista, la copa se desborda.